Hola, hola, bienvenidos a su canal. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Daniela y te invito a que veas este video que va a estar súper bonito. Hoy no vamos a hacer recetas, no vamos a cocinar nada, pero te voy a contar 25 cosas acerca de mí, sobre mí, cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Entonces te invito a que veas todo el video para que conozcas un poquito de mí. Y estoy súper contenta porque mi canal ha ido creciendo de a poquito y ya somos casi las 500 personas. Estoy súper contenta, entonces creo que es justo y necesario que conozcan un poquito sobre mí. Entonces vamos con el video que está súper divertido y se van a enterar algunas cositas, así que vamos. Mi nombre completo es Merle Daniela Jaramillo Zamora. Hola, tengo 29 años, tengo dos hijas hermosas, una de 11 y otra de 5 añitos. Hace algún tiempo viví en Colombia, estudié gastronomía, me gusta la cocina. Toda mi vida la pasé rodeada de ollas, sartenes. Mi abuela tenía un restaurante y me siento muy contenta de haber elegido esta profesión porque me encanta. Me gusta tomar fotos, ahí me aspiro algún día a hacer un curso súper profesional de fotos, me encanta tomar fotos. Me encanta la carne asada, me encanta. Ya saben, me van a regalar algo o me van a invitar a comer, ya saben, carne asada, súper deliciosa. Mi fruta favorita, la piña. Es una cosa deliciosa, la comería todos los días de mi vida. Algo que también comería todos los días sería maduro frito. No me cansaría de comerlos, ya sea con quesito o solo, me encanta el maduro frito. No me gusta el pan, me encantan los chocolates. Si son ferreros, mejor. O los pacari, que son 100% orgánicos, me fascinan. Me gusta viajar mucho, nunca me he subido en un avión por temor, por miedo, porque me da pánico. Pero este año hice muchas metas y propósitos y entre ellos era vencer ese miedo. Me encanta la pastelería, todas las semanas hago postres. También me dedico a vender postres todas las semanas. Soy una mujer emprendedora. Soy muy feliz comiendo aguacate, me encanta. Además que tiene muchos beneficios consumirlo. Una ensalada, un batido, un helado, hay muchas maneras de comerlo. De las músicas que me gustan, el género, me encanta el vallenato. No me gusta tomar agua fría, me duelen los dientes. Y me gusta tomar suficiente agua, entonces agua fría no. Me gusta leer cualquier libro, también me gusta leer la biblia. Mis colores favoritos son el blanco y el negro. No me gusta lavarropa, no me gusta, no me gusta, no, no. Es algo que no quiero hacer nunca. Para de colores con estampados y sobre todo que sea súper suelta. No me gusta andar con las cosas apretadas. Me considero una persona 100% informal. Tenis, licra y se fue. Me encanta la limpieza. Mis hijas dicen que estoy loca porque ando limpia, limpia, limpia todo el día. Y las ando regañando a ellas porque no colaboren. Y la última, no me gusta, que me toquen la cara. Me da fastidio, no sé, me da algo. Espero que les haya gustado el video. Aquí les cuento un poquito sobre mí. Y si quieren saber algo más me pueden dejar en los comentarios. También los invito a que se suscriban a este canal, Daniela Jaramillo. Aquí encontrarás de todo un poquito. Recetas de viajes que voy a estar subiendo despuesito. Entonces los invito a que formen parte de esta bonita familia. Y muy agradecida con todos ustedes. Porque ya somos 500 personas. Estoy súper contenta y feliz. Así que chao, chao. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!